Hola, bienvenidos a Pelesfera. OS X es un sistema operativo que nos ofrece una gran cantidad de opciones. Algunas de ellas para los usuarios que recién llegan a la plataforma pasan desapercibidas y otras pues posiblemente son menos conocidas porque no es algo pues muy habitual de utilizar. Una de ellas que es la que vamos a ver hoy es la posibilidad de crear unidades RAID mediante software. Esto lo que nos va a permitir es por ejemplo utilizar dos discos duros externos USB como si fuesen una sola unidad y con opciones diferentes. Bien un RAID 0 que nos va a permitir pues aumentar un poco más el rendimiento de uso de estas unidades o como un RAID 1 que lo que hace es darnos mayor seguridad pues los datos se van a ir clonando en ambas unidades a la vez. Bien, el proceso de creación de una de estas unidades RAID mediante software en OS X es algo bastante sencillo. Prácticamente lo único que tenemos que hacer es conectar las unidades a nuestro Mac y acceder a la utilidad de discos. Una vez que estamos en la utilidad de discos vamos y seleccionamos por ejemplo uno de los pendrives que nosotros hemos conectado, una unidad de 4 GB. Nos vamos a la pestaña de RAID, le damos un nombre, asignamos un nombre, nosotros vamos a poner por ejemplo RAID, el tipo de formato, en este caso MacOS Plus con registro y el tipo de RAID. Aquí tenemos la opción de RAID 0, RAID 1 o conjunto de discos concatenados. Vamos a coger el RAID 0 por eso de tener pues un poco de más rendimiento. A continuación hacemos clic en el botón de más y ya hemos creado nuestro grupo RAID. Ahora lo que hacemos es arrastrar sobre él las diferentes particiones que queremos que formen parte de este RAID. Por ejemplo vamos a hacerlo con esta de 4 GB del pendrive y con esta otra de 8 del segundo pendrive. A continuación hacemos clic en crear y esperamos a que finalice este proceso. Bien, una vez que termina el proceso vemos cómo se ha creado un nuevo grupo que nos aparece aquí en la propia utilidad de disco y también se nos ha montado en el Finder. Vemos que su capacidad es de 8 GB, así que ahora el siguiente paso es comprobar un poco cuál es el rendimiento de esta unidad que hemos creado. Vamos a utilizar la aplicación de Blackmagic, la abrimos, seleccionamos por ejemplo la prueba pues esta de 2 GB y vamos a seleccionar la unidad, en nuestro caso el grupo RAID que hemos creado. Empezamos y como veis las tasas de transferencia tanto en escritura como en lectura no son muy altas porque estamos utilizando memorias USB 2.0, pero si utilizamos una memoria USB 3.0 vamos a notar como el rendimiento es mucho mayor. De todas formas el rendimiento, la tasa de transferencia con respecto a utilizar las memorias por separado, sí que es verdad que ha aumentado. Como veis así de rápido y sencillo es crear una unidad RAID mediante software en OS X. Aquí lo interesante es aprovechar por ejemplo discos duros USB 3.0 que es como vamos a conseguir mejorar mucho más el rendimiento que obtenemos en las tasas de transferencia tanto de lectura como de escritura. Así que espero que os sea útil y nos vemos en el siguiente vídeo o en apelesfera.com